En el 90 aniversario de fundación del Partido Revolucionario Institucional y ante la amenaza del gobierno federal morenista que busca avasallar al tricolor en vísperas de la elección del 2021 en que se renuevan varios cargos en Michoacán, sobre todo la gubernatura, el dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Víctor Silva Tejeda, advirtió que por esa razón es el día propicio para que los priistas le den vuelta a la página, dejen atrás las diferencias internas y construyan el nuevo partido. Y es que en el acto de aniversario advirtió que la nueva administración federal de López Obrador llegó para avasallar al PRI y a su militancia. No lo permitamos, fue enfático al hacer el llamado a la unidad de los priistas ya que alertó que si no están unidos seguramente terminarán avasallados y hay un proceso electoral importante en frente en los próximos tres años. alertó a los tricolores congregados en la sede del PRI estatal a media mañana de este lunes, donde dijo que con mucho orgullo el PRI celebra nueve décadas de ser un partido actor determinante en la construcción del México moderno, un partido con historia que se atreve a cambiar y que debe reconocer y adaptarse a las nuevas condiciones políticas del país. Silva Tejeda reconoció que el partido en esta larga historia ha tenido grandes aciertos como grandes errores que deben ser reconocidos y advirtió que si el PRI continúa alejado de sus propósitos, perderá para siempre el apoyo de los mexicanos y los michoacanos. Teresa de la Torre, Respuesta. 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 Gracias.